... Hace cinco años, pues, me ocurrió hacer la historia documental de la Coral Andrés Segovia, cronológicamente, con fotografías, programas de mano, recortes de prensa y documentos internos nuestros. Son curiosos, porque me acuerdo ahora mismo el primer documento con el que compramos los primeros trajes, ¿no? Que fueron en Santana, cómo está el recibo, es una cosa curiosa, donde se refleja, pues, toda la historia de la Coral durante esos 25, pocos puntos suspensivos, porque en realidad fueron casi 26 años, ¿no? Lo que logramos recopilar. Llega el 30 aniversario y se me presenta la idea de hacer otro libro, pero no quiero hacer un libro que recoja lo mismo que el otro, pero añadiendole cinco años más. Sería monótono y no sería aburrido. Digo, bueno, pues, vamos a ver la historia de la Coral, pero ahora a través de la música. Ahora son 30 años de música. Entonces, para lo cual he seleccionado 30 temas, he procurado que entren de todos los géneros, como es clásico, villancico, moderno, dentro de lo moderno, pues, hay boleros, hay tangos, hay canciones de este tipo, pero no limitarme solo a recoger lo que es la partitura, sino además también recoger qué hay detrás de esa partitura, qué hay detrás. Hay una historia que yo cuando, en muchísimas ocasiones, he presentado a la Coral en algún escenario, he procurado en algunos temas decir, por ejemplo, La Llorona, que se la hizo popular Rafael, ¿no? Nosotros también la tenemos versionada para Coral, ¿no? Pues tiene una historia. ¿Quién era La Llorona? ¿Qué era? Entonces, eso se me ocurrió hacerlo incorporando también o incluyendo algunas fotos de esos últimos años de la Coral Andrés Seguvia. Porque hay una cosa cierta que os voy a leer, que va en el libro, a modo de prólogo, que él quería hacer un reconocimiento a esos compositores. Porque normalmente la gente idolatra al intérprete, pero lo que no sabe la gente es que detrás de él hay la idea de una persona que inventa la canción de la nada, pero la inventa en base a una historia. Creo que cuando se presenta una canción no se debería decir de la canción de David Bisbal, la canción de Rafael, sino la canción de fulanito de tal a través de Rafael o la canción de Rafael de tal. Porque ya muy bien lo decía Manuel Machado en su poema La Copla. Fijaros lo que dice la letra de ese poema. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el arma popular, lo que se pierde de nombre se gana la eternidad. Refleja lo que yo he querido hacer, ¿no? Entonces, empiezo también con este reconocimiento a estos autores. Hago un reconocimiento a un autor en particular. A José Luis Blasco. José Luis Blasco, los que estamos en el mundo coral, lo conocemos. José Luis Blasco vive, es un compositor, fue director de un coro que se llamaba Hilariones Lava. Y él, en esa página web, que ahora se llama la página web atrilcoral.com, pues tiene centenares de canciones. Unas versionadas por él, otras inventadas por él, y otras de otro autor. Nosotros, como Coral Andrés Segovia, hemos bebido mucho de esa fuente. Mucho, porque nos gustaba la armonización que ese hombre hace de los temas. De hecho, canciones, que os lo voy a citar, Un beso y una flor, Alma Corocenibida, Alma Llanera, Maricielos, Yo te diré, Lágrimas negras, Flor de la canela, Llerona, Cadenito del Indio, todas esas son de él. Pero me encontré, cuando fuimos a Canal Sur, en el concurso aquel del año 2008, que había mandado detrás, llevaba bastante tiempo, de a dos temas en concreto, que era María la portuguesa y la viajera. Es una canción muy popular, con la tuna y tal. No encontrábamos ninguna partitura, cuatro voces hechas. Entonces me ocurrió llamarlo por teléfono. Y le dije que si nos podía hacer esos dos temas. Bueno, mándame algo. Un ficherito en audio de, para que yo sepa la melodía y tal. Bueno, le mandé lo que encontré, lo que pude. Entiendo que le costó algún trabajo, pero yo sé que en una semana tenía los dos temas. El primero de ellos, María la portuguesa, se estrenó en Canal Sur. Y el segundo, el que acceda a esa página web, verá que está la partitura, y en el encabezamiento, en la primera hoja, está dedicada a la coral Andrés Segovia. Tuvo la diferencia de dedicarnos ese tema, que él hizo a cuatro voces. Yo cuando le pregunté qué le debo, me dijo nada. Yo soy ingeniero de profesión, y músico de aflicción, y yo la cultura no la cobro. Recuerdo aquella frase, ¿no? Pues es un pequeño homenaje a él, ¿no? A este hombre. Cuando hablo de conocer los temas, los que estamos metidos en el mundo coral sabemos que el abanico, ese famoso tema, siempre se lo decimos que es de J. Trayter. Bueno, J. Trayter, no. No. J. Trayter era el gerente de lo que hoy es la Sociedad General de Autores. Y allí como entraban canciones que no se registraban, decía, estas son mías, ¿no? Y él se llamaba José Juan del Águila Ortega, y fue gerente de esa unión musical. Porque están registradas su nombre, pues, yo qué sé, de todo. Villancicos, de estos populares que conocemos, en el libro está escrito, ¿no? Y de hecho, hago referencia a un artículo del ABC Cultural donde cita esto mismo que digo yo. Aquí en el libro digo, hago referencia a leer el artículo del año 2009, no sé qué año era, donde se ve ese tema. Hay cosas curiosas, curiosas como El Último Café. El Último Café es un tango. Hago un poco de la introducción, qué significaban los cafés en Buenos Aires, cómo se forman esos cafés, con esa orquestina, esa orquesta que ven allí, era la manera de atraer gente. Pero voy a hablar de su autor un poquito, a leer un poquito de su autor. El autor se llama, o se llamaba, Ovidio Cátulo González Castillo. Y nació en el año 1906. El padre, muy joven, que lo tuvo con 21 años, se fue al registro, se iba a escribirlo. Y era un anarquista de estos resabiados. Y le dice, nombre que le va a poner al chiquillo, dice, Descanso Dominical. El funcionario del registro trató de convencerlo que eso no podía ser. Entonces, lo convenció y le dice, bueno, pues le voy a poner, Ovidio, por el poeta romano, que fue exiliado por el emperador César Augusto en el siglo VIII a.C. Y Cátulo, por Gallo Valerio Cátulo, poeta reverde que tuvo el coraje de enfrentar César Augusto. Así que, por eso se llama así. Son datos curiosos que estoy anotando en el libro. O cómo gaudeamos Ijitur, su himno original no es estudiantil, por ejemplo. O Caminito del Indio, que existe realmente el Caminito del Indio, que le llamaba Atahualpa Yupanqui, le llamaba Caminito del Indio porque cuando él era un chiquillo, en la hora de la siesta, saltaba por la ventana donde él vivía, se iba con otro de Abrellí, y había un indio en ese camino que vivía también, y el indio le decía dónde estaban las naranjas, para robar naranjas. Entonces, él, cuando le comunica, tiempo después, no sé, con 20, 21 años, la hizo muy joven, que ese hombre ha muerto, pues es cuando hace Caminito del Indio, recordándole a él. Y también que era de izquierda, comunista me parece que era, pues le explica aquí en el libro que con la culata del fusil le machacaron la deuda. Y él mismo dice, pero no sabía que yo era zurdo. Decía, no sabía que yo era zurdo. Bueno, María la Portuguesa, por ejemplo, pues existe, ¿no?, María la Portuguesa, ahí viene la fotografía de María la Portuguesa, o la que en vida, Cano dijo quién era María la Portuguesa, hay una fotografía de María la Portuguesa. También tenemos, como cosa curiosa también, por sacarle un poco de, bueno, explico el bullerengue, que es un baile, pero quiero hacer hincapié también en Alfonsina y el bar, que poéticamente todos decimos que se suicidó adentrándose. No. Alfonsina y el más, que es una mujer que nació en el año 1892, en Suiza, en Suiza. Esta mujer se le diagnosticó un tumor de mama, y lo operaron, tuvo éxito, fijaros ya, tuvo éxito ya hace muchos años. Pero, los medios, los medios periodísticos, le dijeron que se hiciera un estudio, vamos, situémonos en una época, en el 1880 y pico, que se hiciera un estudio de una, una quirología, eso de las manos, una adivinanza esa. Y le dijeron que era muy malo. Ella le entró tal depresión, porque se fue al Mar de Plata. Entonces se tiró desde una escollera. Pero antes de tirarse, escribió un poema que se llama Voy a dormir. En ella dice uno, voy a dormir, no dirista mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájalo un poquito. Y lo mandó al periódico La Nación. Entonces, a partir de ahí, es cuando ya la coge alguien, que no recuerda nada el nombre, y son los versos que hoy día conocemos. Entonces, eso lo está explicado aquí, sus autores, y todas estas cosas. De La Llorona, pues lo mismo, La Llorona es ese mito que había antes en aquella época, lo explico con detalle, que no me quiero extender demasiado, que determinada cuando, a las 12 de la noche, por ahí, pues salía, veían unos aullidos y una sombra de una mujer que se quejaba porque descubrieron que era una mujer que por amor había suicidado con los tres niños, no sé qué más, y además, La Llorona. Hay versiones distintas, según se diga en México, según se diga en Argentina, según se diga en cualquier país americano. Recuerdo que un nieto, cuando el abuelo le está comentando lo de La Llorona, dice, abuelo, todo esto que me has contado, dice, ¿y cuál es la verdadera? Dice, la que tú creas, la que tú creas. Todas oscilan alrededor de lo mismo. Bien, este es el libro, el Lina Generales, donde, repito, se incorporan fotografías de la coral entre cada texto de estos. Creo que es algo distinto a lo que teníamos antes, enriquece un poco más el patrimonio nuestro y, bueno, y por supuesto, el patrimonio cultural de Linares, puesto que tanto este libro como el otro pues van a la biblioteca y está en Jaén, en fin, se distribuye a sitios donde debe estar porque la última página es donde está el depósito legal y todo eso. Pues, este es el libro y es un libro